Flaco, Flaco Iriarte Y con esta hermosa canción saludo a la vieja niña en rocha Y amar yo me casé No puedo amar En mi ya no hay sentimiento Y esta es la canción que pela En mi ya no pensaba así Le diré tu amor si algún día pensaba ver Yo me rompí en su juego Nunca pensé que me fuera a bailar Caí en su garra de nuevo Pero te juro no me vuelve a pasar Hoy los que nacidos fuertes para la gana Compárenme ellos al solo Que quite festeza No me digas que ha cambiado Que me quiere Es mentira Si la viera como llora 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 Ya te quedaste sola 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 Con ustedes El Ingeniero 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 Dice así Apareces de la nada Pero lo siento se te hizo tarde No tenemos nada que hablar No olvídate de mí Ya no quiero verte Yo me rompí en su juego Nunca pensé que me fuera a fallar Caí en su garra de nuevo Pero te juro no me vuelve a pasar ay papá Dice así Quién para un grande Le grito UiWui Margino licencia Ilíto perseverance ¡Tengo muchachเป 느 Si la vuela como llora, llora, llora Ya te quedaste sola, sola, sola Hoy vienes te obligando no caer en tu garra Chao baby, por ti no siento nada No sé por qué apareces de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Hoy vienes te obligando no caer en tu garra Chao baby, por ti no siento nada No sé por qué apareces de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada En el inferno, papá, papá Con un 14 Hoy es de San Guarçá, mi hermano Rapido, entretene y avance Que elito, que, 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 que Hoy vienes te obligando no caer en tu garra Chao baby, por ti no siento nada No sé por qué apareces de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Hoy vienes te obligando no caer en tu garra Chao baby, por ti no siento nada No sé por qué apareces de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Y los chicos, tú me quieres y que estás desesperada De el inferio, mucha calidad Mucha calidad, previa, la calidad Nunca lo puedo para no ocupar Danielito Vázquez y Camilo Senta Esther Chao baby, por ti no siento nada No sé por qué apareces de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Chao baby, chao baby, por ti no siento nada No sé por qué apareces de la nada Diciendo que me quieres y que estás desesperada Apareces de la nada pero lo siento se te hizo tarde No tenemos nada que hablar Olvídate de mí, ya no quiero verte Yo me envolví en su huevo Diciendo que me quieres y que me vuelva Diciendo 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 que me vuelva